Música Dicen que el río cuando suena que hago llevar Llego tu nombre susurrado hasta el viento Ya ves que caprichoso Fue el destino y sube un cuento Me rompí mirando de toda la unidad Juntos he cambiado a tus treinta primaveras Hoy me tiembla el pulso si te veo Mi sentimiento puede negar Tú me lo ha hecho y el misterio me voy Quizá me enamoré de ti De este sueño Y no sé si es esa llave que me ha abierto mi corazón Quizá me enamoré de ti Y no sé si es esa llave que me ha abierto mi corazón Y no sé si es esa llave que me ha abierto mi corazón Y no sé si es esa llave que me ha abierto mi corazón Y no sé si es esa llave que me ha abierto mi corazón Y no sé si es esa llave que me ha abierto mi corazón Y no sé si es la llave que me ha abierto el corazón que sabe enamorarte de ti, de ti, de ti, de ti. Que sabe enamorarte de ti, 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 de ti. Que sabe enamorarte de ti, que esa noche que lleve cada vez que le mat recession feliz. De ti, 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 de ti. Dicen que el río cuando suena que no llueva Dicen que el río cuando suena que no llueva Muchísimas gracias